... Con motivo de la sexta cumbre iberoamericana, Fidel Castro pisó las calles nuevamente de lo que fue la Santiago Socialista. En marzo se cumplieron 25 años de su última visita, cuando en 1971 compartió dos semanas con el entonces presidente Salvador Allende. Traigo conmigo los más cálidos y solidarios sentimientos del pueblo cubano al pueblo chileno. Espero que la cumbre sea un éxito para honor y gloria de Chile. Les deseo bienestar y paz. Un grupo de simpatizantes del actual jefe del ejército, Augusto Pinochet Ugarte, acompañados por exiliados cubanos, llevaron adelante el único acto anticastrista autorizado por el gobierno de Eduardo Frei. Lo realizaron en el sector poniente de Santiago. ¿Por qué no a Fidel Castro? Porque él intervino en nuestro país. Yo soy del tiempo del 73, tenía 20 años. Viví en carne propia como joven el marxismo en este país. Dejamos de lado a próceres como Bernardo Higgins y a muchos otros, porque él intervino no solo en la educación, intervino muchas cosas en nuestro pueblo. El no a Fidel Castro es un sí a Pinochet. Yo creo que nosotros estamos por los derechos humanos acá en Chile y en cualquier parte del mundo. O sea, a Pinochet no le perdonaron ninguna cosa. Siempre lo molestaron de todos los países del mundo, lo aislaron. ¿Y por qué al cubano no lo aíslan? A este, a Fidel. Durante la noche de este domingo, el Partido Comunista Chileno, tercera fuerza electoral del país, realizará a su vez un festival artístico de apoyo al presidente cubano. Desde Santiago de Chile, informaron a ustedes Guillermo Reggi, Claudio Merino y Marcelo López. Gracias por ver el video.